... Invierte en Albacete, la ciudad donde nacen tus proyectos. A la ciudad de Albacete se la considera una ciudad media europea, pero dotada de una calidad de vida poco concebible para una urbe industrial y moderna. Con cerca de 180.000 habitantes, es una de las 10 ciudades menos contaminada de Europa. Es una ciudad segura, con amplias zonas verdes, accesible, con una oferta educativa a nivel europeo. Por su atención sanitaria, tanto pública como privada, Albacete se coloca en el puesto número 24 a nivel internacional. La calidad de vida de Albacete está entre las 50 ciudades mejor valoradas en el ranking internacional. Respecto a las comunicaciones y vías de acceso, su estratégica situación a medio camino entre Madrid y la costa mediterránea, hace que Albacete sea un nudo de comunicaciones. La ciudad se encuentra integrada en la red de trenes de alta velocidad AVE y cuenta con la mayor estación de ferrocarril de Castilla-La Mancha. En el extremo sur de la ciudad se encuentra el aeropuerto en el cual puede operar cualquier tipo de aeronave. Al norte de la ciudad está ubicado el Palacio de Exposiciones y Congresos, que es un recinto clave para la dinamización industrial, turística y comercial de la ciudad. Albacete se encuentra a una hora y media de los puertos marítimos de Valencia, Alicante y Cartagena. El resto de ciudades están a un máximo de siete horas. En cuanto a la oferta educativa y su calidad, Albacete ocupa el tercer puesto en el escalafón nacional. El campus cuenta con ocho facultades y tres escuelas superiores de ingeniería, que suponen una fuente de recursos humanos bien formados, los cuales permiten hacer realidad cualquier proyecto empresarial gracias a su altísima cualificación. El campus universitario se encuentra rodeado por un extenso complejo deportivo, que complementa a los 15 complejos deportivos con los que cuenta la ciudad. A nivel de enseñanza primaria, secundaria y otras, existen cerca de 120 centros educativos públicos y privados, muchos de ellos de enseñanza bilingüe y con servicio de comedor. Albacete, desde sus orígenes, ha sido una ciudad eminentemente comercial, donde el turismo y la gastronomía están íntimamente unidos. Cuando se prueba la cocina albaceteña, se comprueba que en Albacete se come bien. A unos 18 kilómetros de la ciudad, se encuentra el club de golf Las Pinaillas, uno de los mejores campos de 18 hoyos de España. La ciudad cuenta con un circuito de velocidad de 3,5 kilómetros de longitud, donde celebran diferentes pruebas nacionales e internacionales. La oferta de cafeterías, cervecerías y pubs en Albacete es muy amplia. A los albaceteños nos gusta salir, pero sobre todo, estar con amigos. La actividad cultural convierte a Albacete en referente de calidad en el resto de España. Museos, Festival Internacional de Cine de Albacete, Avicine, Festival Internacional del Circo, ciclos literarios, exposiciones de arte, teatros, conciertos, competiciones deportivas... Y sobre todo, de manera especial, destaca la Feria de Albacete, principal festividad local declarada de interés turístico internacional y que se celebra anualmente del 7 al 17 de septiembre. Albacete cuenta con cinco grandes zonas industriales, con más de 9 millones de metros cuadrados de superficie urbanizada y totalmente equipada para el desarrollo de cualquier actividad. Estas grandes zonas son... Parque Empresarial Campoyano Innovando y fabricando cuchillos en Albacete desde 1745 Desde GIA exportamos sistemas de extrusión para todo el mundo Parque Empresarial Romica La apuesta por la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías ha situado a Feliscan como líder en el mundo de la identificación animal. Parque Empresarial Ajusa Ajusa y Albacete, desde 1972, trabajando por la excelencia en el sector del automóvil. Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete Con el bus helicóptero, Albacete despega El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete es una iniciativa pública. Está ubicado en el campus universitario de la ciudad de Albacete, en un entorno joven y deportivo. Y su objetivo es favorecer la creación de un espacio donde se desarrollen actuaciones y proyectos innovadores. Aquí los centros de investigación conviven con las empresas, propiciando la transferencia de conocimientos entre el mundo empresarial, el universitario y el científico, con el objeto de mejorar la competitividad de la economía de Castilla-La Mancha. Apostamos por empresas de sectores estratégicos de alta tecnología, tecnologías de la información, energías renovables, aeronáutica, robótica, biotecnología. Desde Albacete, Proteos hace biotecnología. El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, CEI Albacete, es una fundación de ámbito europeo que tiene por objetivos impulsar la creación de nuevas empresas de carácter innovador, así como fomentar nuevas líneas de actividad en las empresas existentes. Se trata de una institución especializada en la atracción y gestión de fondos europeos, destinados a la mejora económica y social de Albacete. Para ello, cuenta con personal multilingüe y con un centro empresarial para acoger a empresas de nueva creación. Albacete cuenta con un comité de atención a inversores, dedicada a canalizar para el inversor todo el proceso de establecimiento de su empresa de la manera más sencilla posible. Albacete es un enclave privilegiado para la inversión empresarial, con un clima de paz social, basado en unas relaciones fluidas entre los sindicatos, la patronal provincial y las asociaciones de empresarios. Albacete, una ciudad dinámica, emprendedora, moderna. El lugar ideal en el que hacer realidad tus ideas. Albacete, una ciudad dinámica, emprendedora, moderna. Albacete, una ciudad dinámica, emprendedora, moderna. Ayuntamiento de Albacete.